Diversas piezas de un camión que había sido robado a principio de este mes a una agencia en el municipio de Castillo fueron recuperadas el pasado miércoles por la policía en el municipio de Cabrera. Según el reporte policial, por este hecho fue apresado el nombrado Quintero Amparo Paredes. Quintero es acusado por el nombrado Edwin Mercedes de haber comprado, desarmado y vendido piezas del camión Kia Congo año 2010, el cual le fue sustraído el día 6 de este mes de enero de una agencia de su propiedad. Las piezas de dicho vehículo se encuentran...